Producción más limpia es una estrategia que implementan las empresas productivas y de servicio para minimizar sus impactos ambientales y reducir sus costos de producción. El premio a la producción más limpia nace para responder a la necesidad de brindar reconocimiento a los empresarios que implementan proyectos que traen beneficios al medio ambiente y a la economía del país. En Nicaragua, más de 750 empresas han implementado la metodología de producción más limpia, de las cuales 41 empresas han sido galardonadas por la Comisión Nacional de Producción Más Limpia con este premio. Se han realizado cuatro ediciones del Premio Nacional a la Producción Más Limpia en el año 2006, 2007, 2008 y 2009. Las empresas ganadoras de este premio pueden utilizar el símbolo en sus productos para ser reconocidas como las empresas que protegen al medio ambiente y ayudan al desarrollo del país. Desde el inicio de nuestras operaciones en la planta de agua y hielo purificado glacial, hemos implementado de forma continua prácticas de producción más limpia que garantizan la máxima eficiencia y la calidad superior de nuestros productos y servicios. Estamos implementando producción más limpia con condiciones sanitarias en cada uno de nuestros procesos. En nuestro cuarto de filtración instalamos un sistema de reducción de pérdida de agua tratada que nos permitió recuperar cada año 979 metros cúbicos de agua. En el cuarto frío también tenemos un sistema de control de consumo de energía con lo que estamos reduciendo la emisión de 140.000 kilogramos de dióxido de carbono al año, contribuyendo a disminuir el impacto del efecto invernadero. Con producción más limpia hemos logrado concientizar a nuestros colaboradores en el respeto y la protección al medio ambiente, el ahorro de los recursos y el aumento de productividad. Y así validamos nuestras certificaciones internacionales y nuestro compromiso y responsabilidad con nuestros clientes. ¡Suscríbete al canal!